En las provincias del norte del país y de manera sincronizada con Colombia, sonaron las alarmas para el inicio del simulacro binacional de sismo y tsunami desarrollado esta mañana. La base de operaciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos se instaló en Ibarra y nuestro corresponsal Cristian Tinajero nos tiene más información. Cristian, adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En Ibarra, provincia de Imbabura, así como en las provincias fronterizas de Esmeraldas y Carchi, las alarmas que daban alerta del inicio del simulacro binacional del sismo y tsunami se activaron a las 10 de la mañana. El Centro de Operaciones de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para el Rescate de Personas Atrapadas, Atención de Heridos y Evaluación de la Población se instaló justamente aquí, en la ciudad de Ibarra. En este ejercicio que tiene como objetivo enlazar las acciones en Ecuador y Colombia en caso de desastres naturales, se espera realizar el rescate simulado de al menos 25.000 personas. En Imbabura, además de 50 bomberos, se desplegaron 30 voluntarios para restablecer el orden público. En las poblaciones costeras de Esmeraldas y Atacames se desplazaron 50 socorristas y se realizó la evacuación de turistas en al menos 8 hoteles. En Carchi, mientras tanto, 13 voluntarios trabajaron en conjunto en el simulacro en el mismo puente internacional de Rumichaca. Esta es la información registrada preliminarmente en las tres provincias del norte del Ecuador. Con esta información regresamos a Estudios. Buenas tardes. Gracias Cristian por tu informe y ahora hacemos contacto con Paola Bermúdez de nuestra cadena aliada Noticias Caracol. Ella describirá el panorama en Colombia debido a este simulacro binacional para casos de sismo y tsunami. Buenas tardes, Paola. Adelante. Hola María Isabel, buenas tardes. Los saludos desde Buenaventura en el departamento del Valle, en la costa pacífica colombiana. Esta población y otras nueve de la zona pacífica de nuestro país, así como 14 municipios ecuatorianos como Tulcán, Ibarra, Río Verde, entre otros, protagonizan en el día de hoy el primer simulacro binacional para medir la capacidad de reacción de la población civil, también de las autoridades y de los organismos de socorro en caso de una emergencia como un tsunami o como un sismo. Mira, esta actividad comenzó hacia las 10 y 20 de la mañana y ha involucrado además de la ciudadanía al batallón de prevención y atención de desastres del ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía, todas coordinadas por la Dirección de Gestión de Riesgo. Se busca controlar por tierra, mar y aire todo lo que suceda en torno a la ocurrencia de un eventual desastre, a sus damnificados y a los daños que se puedan presentar. Según las autoridades que están liderando esta actividad, desde 1906 se han presentado cuatro eventos. El más reciente, un sismo, en diciembre de 1979 en la frontera colombo-ecuatoriana. Información que se registra a esa hora en Buenaventura, Valle, Colombia, para Ecoavisa. Gracias Paola, importante estar preparados para casos de desastres naturales.